Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis chales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa Ella es la jefa, ella lo baila Ella me enseña, hoy no trabaja Está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tus mami Yo ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo, cojo baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a lado y a otro lado Cintura, la rodilla, el piso baja y pasa el ritmo Nos fuimos, fuimos, fuimos Vamos con mi baby de la disco Cintura, la rodilla, el piso baja y pasa el ritmo Y el cuerpo está como grupo No pasa como pa' rumbear Pa' pasarla caliente Y así no camine No favorece el sol Tu vaciado y el calor No puede estar mejor Sub, 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 sub Yo ando desde chamba, la rodilla, el piso baja y pasa el ritmo Mi alma baila lo caliente Y el piso baja y la frente No favorece el sol Tu vaciado y el calor No puede estar mejor Sub, 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 sub No puede estar mejor Let's live it up Let's live it up I got my money Let's spin it up Let's spin it up Go out and smash it Smash it Like on my car Like on my car Jump out that sofa Come on Let's kick it Off Fill up my car Drink Mazel tov Look at her dancing Move it Move it Just take it Up Let's paint the town Paint the town We'll shut it down Shut it down Let's burn the roof Woo And then we'll do it again Let's do it Let's do it Let's do it Let's do it And do it And do it Let's live it up Easy come Easy go Now we on top Feel the shot Body rock Rock it Don't stop Round and round Up and down Around the clock One day Two days Wednesday and Thursday Friday Saturday Saturday the sun Do it You know what we say Party every day Party every day And I'm feeling That tonight's gonna be A good night That tonight's gonna be A good night That tonight's gonna be A good, good night I'm feeling That tonight's gonna be A good night That tonight's gonna be A good night That tonight's gonna be A good, good night Uh-huh